Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad.